Hola coleccionistas, hola gente random de internet, hola gente que por alguna extraña razón está aquí y la razón principal debe de ser porque yo te hice spam de esta manera Por favor, sigue el enlace y mira mi video, te lo suplico Resulta que ese soy yo, por eso nunca me muestro en cámara, resulta que yo soy Fialtes, pero las personas que me conocen en persona notarán que me veo mucho peor en persona Y bueno, cualquiera que sea la razón, gracias por estar aquí, bienvenidos a este nuevo unboxing y review del SH Monster Arts Burning Godzilla del 2019 Ya habíamos tenido un Burning Godzilla en el año de 1995 en la película de Godzilla Contra Destroya y volvimos a tener otra en la película del 2018 de Netflix Y finalmente tenemos este último que fue en el 2019 en la película de Godzilla, Rey de los Monstruos Y bueno, no más intros, vamos a analizar la caja ahora mismo Analizando la caja, nos muestra prácticamente la imagen completa de Burning Godzilla, el título de la película que donde pertenece La era a la que pertenece actualmente que es el Monsterverse El SH Monster Arts Burning Godzilla 2019 La caja productor actual Toho, que es la caja original Los sellos originales Aquí tenemos otra etiqueta que dice que es hecho en China Usen cubrebocas cuando estén haciendo esto Aquí tenemos las articulaciones y las poses que se le pueden hacer Aquí de nuevo más, el título del Burning Godzilla siendo del Monsterverse todavía Acá abajo nos muestra la imagen completa otra vez Una advertencia que tiene partes pequeñas y no es recomendable para niños menores de 3 años Y que es para un adulto coleccionista esta figura Y es obvio porque un niño no creo que sepa apreciar este tipo de figuras Las va a usar para jugar en vez de solamente para tenerlas ahí y admirarlas Que es lo que hace una figura de colección solamente, tenerla ahí prácticamente de adorno Esta caja se me hace bastante genial, está genial la presentación en la que viene Esta caja no muestra a la figura en sí adentro La primera figura que compré, sí nos mostraba a este Godzilla, sí estaba aquí adentro Y están las cajas del mismo tamaño Bien, ahora vamos al Inboxing Obviamente como todos los productos que compro, esta la conseguí en Amazon Ahí es donde encuentro de todo Y también estuve buscando algo que no encontré en Amazon Fueron unos brazos Sí exactamente, estaba buscando unos brazos Pues a veces necesito a alguien que me abrace Bueno sin más, si estés tontos Vamos a liberarlo y ya viene saliendo Gracias caja, gracias por haberlo protegido Y aquí lo tenemos Bien, quitamos ese primer plástico protector Y una vez eso Lo tenemos aquí Ok, bueno ya lo hemos liberado El trabajo de pintura, no lo sé Esperaba algo mejor Bueno es bastante ligero Que extraño con esto Parece que no lo terminaron Ok Bueno tiene buenas articulaciones hasta eso Quiero creerlo Está algo rígido Supongo que porque es Nuevo No lo tengo que hacer Gracias. Bueno, el cuello también lo puede levantar hasta arriba como la primera figura. Bien, vamos a hacerle la comparación con su primera versión, que es esta que tenemos aquí, que también fue el primer SH que conseguí. Bueno, al menos esta puede levantarse más, vean es demasiado frágil la parte, bueno al menos sabemos que podemos quitársela y acomodársela como queramos. Bueno, después de una hora finalmente logré ponerle de regreso su mandíbula, pero es bastante frágil así que tengan cuidado con esto porque si puede que batallen ustedes para ponerle de regreso su mandíbula. Gracias. 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 Tenemos tres marcas. Bandai, NECA y Jax Pacific. Jax Pacific es más que nada de juguetes mientras que NECA y Bandai, bueno Bandai también hace juguetes pero la línea SH Monster Arts hace figuras de colección al igual que NECA y tampoco NECA es la gran cosa porque miren esta mandíbula, por eso siempre lo tengo de esta manera con la boca abierta. Ahora solo necesitaría la versión de póster para tener oficialmente a los tres, quizás la compren algún día aunque esa versión es más cara todavía que estos dos y por parte de NECA tengo a Godzilla y a Godzilla en su oliente intimidante, aquí solo me faltaría la versión de NECA, el Burning Godzilla para tener los dos y en aquel el de la versión de póster para tener, así que mi colección prácticamente sigue incompleta. De la única marca que si tengo los tres completos son los de Jax Pacific, que son estos tres que están aquí y el que acaban de ver. Y bueno, esta ha sido la Invoction y la revisión del SH Monster Arts Burning Godzilla 2019, si te ha gustado la figura, abajo en la descripción dejaré el enlace para la compra, para que tú también vayas y la consigas, actualmente está en Amazon a un precio bastante accesible, y es mejor arrepentirse de tener las cosas que no tenerlas, así es que sin más que decir, espero tengas un excelente día, tarde y noche y te mando un fuertísimo abrazo rompecostillos, así bien fuerte todo estrujante, y hasta la próxima, muchas gracias por haber visto.